David Huerta, David, tu cita es espectacular, los informes del deporte, la dirección, el grupo técnico, hablaron muy bien de ti, el equipo de Puerto Rico, la fanaticada, con grandes presiones, esa primera experiencia, ¿qué nos puedes decir de ella? Una gran experiencia, en verdad, me siento satisfecho con lo que hice y mi equipo, de la química, se llevaron conmigo, me aceptaron y gracias a Dios, me salió todo bien. Esa primera experiencia cuando Manolo te llama para jugar en el cuadro regular, ¿qué tú sentiste en ese momento? Pues en verdad fue una gran sorpresa porque nunca pensé que iba a estar empezando los primeros cinco, quería que iba a ir al banco, a hacer mi trabajo, pero gracias a Dios me dio la oportunidad y creo que la voy a aprovechar. ¿Qué tú entiendes que tú necesitas para no solamente jugar en Mayagüez 20 días, sino ir para Turquía? Bueno, eso todo depende del grupo técnico, ¿me entiendes? Yo voy a ir siempre al 100%, voy a ir a practicar duro y si Dios quiere me da mucha salud y me conectaré con el mío. Un saludo a tus centros de miles de fanaticos en Puerto Rico y Estados Unidos. Claro, quiero darle muchos saludos a mi familia que siempre me han apoyado, a mi pueblo Macao y a todos mis fanaticos en Puerto Rico. Muchas gracias, mucho éxito.